Mi vida es un don, un plan se le dio, allá en el cielo fue donde empezó. Opté por venir a este mundo terrenal y procurar siempre la luz celestial. Puedo el plan de Dios seguir, confiar en el amor que me da, y obrar y orar, en tus sendas caminar, y aquí podré ser feliz con Dios más allá. Gracias. 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 Gracias.